Buenas noches, felicitaciones por este campeonato que realmente es muy merecido para ustedes. Bueno, muchas gracias y sí, queríamos jugar la final, así que bueno, nosotros nos presentamos a jugarla, el otro equipo nos presentó, así que quedó para nosotros el torneo. Realmente muy merecido, porque por momentos le costó, pero bueno, llegaron al final con una muy buena victoria. Sí, sí, nada, era un partido para que jueguen todos los chicos de acá, un partido tranquilo, así que dijimos que no traía refuerzo, nada, para que jueguen, para que se disfruten todo lo que entrenaron todo el año, que es de enero que estábamos entrenando. Muy bien, este 2015, ¿cómo comienza? ¿Seguís en este proyecto? Sí, no sé, tenemos que ver, en enero, en fin de enero, en febrero arrancaremos la pretemporada, depende de cuando arranque el torneo y ahí veremos qué hacemos. Ahora hay que descansar y disfrutar del torneo. Bueno, felicitaciones nuevamente y en particular te quiero agradecer por la muy buena onda que tuviste conmigo y con Mariano, que siempre estuviste presentándonos en nuestro espacio, que estuviste dándonos la palabra minuto a minuto. Así que te agradezco mucho, Mal. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes también. Y nada, hoy no tengo hamburguesa para darle a Mariano, pero bueno, no importa, otro día será. Felicitaciones. Gracias.